El avance a través de la economía circular es imprescindible. Somos un territorio industrial, donde tenemos que alcanzar ese 30% del PIB industrial que no teníamos que haber perdido nunca. Y por tanto, el camino es el impulso, como decía antes, de la economía circular. El polo de economía circular del plástico que vamos a impulsar, que estamos impulsando en Zumárraga, va a ser una de las grandes transformaciones del territorio, donde precisamente, a través de este polo, vamos a generar 150 puestos de trabajo. Estamos hablando de economía circular, del plastic to plastic, que se dice en la terminología, y donde verdaderamente es la valorización material y la descarbonización de nuestra industria y de nuestra economía lo que vamos a impulsar. Por tanto, como decía, 150 puestos de trabajo, desde la Diputación lo vamos a impulsar con 4 millones de euros que ya hemos puesto, y aquí agradecer el gran impulso que has dado a través de poner a disposición estos terrenos de Arcelor, donde lo que hemos hecho es, de un pasado industrial que desapareció en su momento, hoy tenemos que darle ese nuevo impulso, esa nueva transformación y verdaderamente poner a Zumárraga y a Guipúzcoa en el futuro.